Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos alegra tener la presencia de Monseñor Javier del Río, tan querido aquí en la Catedral y ahora que está de obispo en Tarija. Bienvenido, Monseñor Javier. También nos alegra tener al Padre Loazir con mucha gente que ha venido de la parroquia de Nuestra Señora de las Américas, acompañando a las hermanas carmelitas misioneras teresianas que hoy quieren hacerse presente acá para comenzar el segundo aniversario del nacimiento de su fundador, el Padre Francisco Palau. Y también hoy queremos acompañar a nuestro Cardenal con la oración y con la cercanía que se ha ido a Alemania para el día 12 recibir el Doctorado Honoris Causa por la Facultad de Treveris. Reconocimiento a su entrega y dedicación a los más pobres y sobre todo a la ardua labor de la evangelización de todos los pueblos. Motivos, queridos hermanos, que nos llenan de alegría, de esperanza y también de comunión. El Evangelio de San Lucas nos ha ido presentando a lo largo de estos últimos domingos a Jesús subiendo a Jerusalén. Y en el camino Jesús ha realizado signos portentosos, como la curación de los diez leprosos. Ha tenido también encuentros que han cambiado la vida de las personas, como a saqueo. Pero sobre todo, Jesús en ese camino nos ha dado lecciones sencillas y a la vez profundas de cómo debe ser nuestra oración y nuestro actuar. Hoy, Jesús ya está en Jerusalén y la Palabra de Dios nos invita a reflexionar un tema fundamental de nuestra vida de fe. Nos habla del encuentro que tuvo con los aduceos que le plantean el tema de la muerte y de la resurrección. Queridos hermanos, también nosotros estos días pasados hemos celebrado la fiesta de todos los santos y los difuntos, y es posible que muchos haya quedado un recuerdo de los seres queridos que se nos fueron y ha dejado como preguntas que originan angustia, rebeldía, porque no llegamos tampoco a descubrir el sentido de la muerte y, sobre todo, no llegamos a comprender lo que hay más allá de la muerte. No entendemos, queridos hermanos, el misterio de la resurrección. Digo que es un tema de importancia porque han aflorado a nuestro corazón sentimientos y recuerdos que nos inquietan. Tantas preguntas que quedan pendientes, tantas preguntas que se han hecho todas las religiones y de alguna manera a todos los hombres y que nos hacemos cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. El Evangelio de hoy, tan bello, nos dice que se acercaron algunos de los aduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron, El Maestro Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para darle descendencia. Pues bien, eran siete hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero, y murieron los siete sin dejarle hijos. Finalmente, también murió la mujer. ¿Cuál de ellos era mujer en la resurrección? Para responder, queridos hermanos, a esta pregunta que pretende poner a Jesús ante una encrucijada, también nosotros es posible que hayamos caído un poco en esa desilusión, pero solo tenemos que hacer una cosa, mirar a nuestro entorno. Nos damos cuenta, queridos hermanos, que la naturaleza muere y renace cada año al ritmo de las estaciones. La vida humana, cuando la miramos desde la fe, descubrimos que esta forma parte del proyecto de Dios de creación, de madurez y de final. Y sabemos que después del invierno, de la muerte, viene la eterna primavera. Porque nuestra vida, queridos hermanos, y todo nuestro ser de personas, tiene una vocación de eternidad, una vocación para vivir para siempre. Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo, en la resurrección de los muertos, ellos ni tomarán mujer, ni ellas tomarán marido, porque para Dios todos son hijos suyos. La pregunta, queridos hermanos, es esta. ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? ¿En la vida o en la muerte? Si creemos en la muerte, y peor aún, si somos agentes de muerte y de exclusión, apostamos por un mundo reducido, finito, que podemos abarcar con nuestras manos. Es el mundo de lo que vemos, lo que manipulamos, y esto lo vamos configurando a nuestra manera de ser. Y entonces somos generadores de qué? Generadores de muerte, de destrucción, de odios y de resentimientos. Si apostamos por la vida y la esperanza, si apostamos por una vida en plenitud, sabemos que nada más progresista y más alucinante que el soñar por algo que todavía no tenemos, pero que lo esperamos, y lo esperamos con toda nuestra fuerza y con toda nuestra esperanza. Alguien ha dicho que nada hay más materialista que la resurrección de la carne y nada más progresista que la apertura del cristiano al infinito, a vivir en la vida de Dios. El Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos dice Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es el Dios de aquellos que creen en el amor, en la vida, en la fraternidad, en el progreso, en la bondad de las personas. La lección que nos da la primera lectura que acabamos de proclamar en la figura de esos jóvenes macabeos que mueren por un ideal superior, nos atestiguan que la vida vale en la medida en que se da y sobre todo si se da por el ideal supremo que es Dios. Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo no resucitará. Queridos hermanos, son palabras que nos tienen que llenar también a nosotros de esperanza frente a las dificultades y los problemas. Lamentablemente, vivimos en un mundo mundo de odios y de rencores, mundo que está organizado para la guerra. Pensemos, por ejemplo, que el presupuesto mayor de la humanidad son las armas de destrucción para matar y aniquilar la vida de las personas, para intimidar y sobreponerse a la ley del más fuerte. La violencia está imponiéndose en nuestras calles. Lo hemos visto el otro día a esa persona que han acribillado con siete balazos. Nos quieren embarcar en una sociedad de violencia, de lucha de clases, de confrontación continua, donde no importa la persona y donde quedan olvidados los grandes principios de la fe en el Dios que ama y en el Dios que quiere la vida. El pasado 31 de octubre, 58 católicos fueron asesinados en Irak, entre ellos varios sacerdotes en el estadio de Nuestra Señora del Socorro en el centro de Bagdad. Queridos hermanos, repudiamos ese y todos los tipos de violencia vengan de donde vengan. Y la respuesta de Jesús a los aduceos es vital para comprender el sentido de la vida y el caminar de los pueblos. La fe en la resurrección es el centro del cristianismo y también el fundamento de la teología de Pablo que nos dice tajantemente si no hay resurrección de los muertos tampoco Cristo ha resucitado. Y si no resucitó Cristo vacía es nuestra predicación y vacía y vana es nuestra fe. Pero no, nos dice San Pablo Cristo resucitó como Señor de los muertos y como primicia de todos. Y por eso más adelante en esa bellísima carta primera a los corintios nos dirá ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Es desde la fe en la vida y en la resurrección que surge entonces queridos hermanos algo que es fundamental un estilo de vida un estilo de conducta para el cristiano ¿por qué? Porque nos damos cuenta que no somos mejores ni peores que los demás pero sí que tenemos algo diferente que tenemos esperanza y que esperamos en un Dios que es vida en un Dios que es amor y en un Dios que nos da la recompensa. Nos lo dice San Pablo en la carta a los filipenses de la segunda lectura que hemos escuchado que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza les consuele intentamente y les dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Esta confianza y esta seguridad en Cristo nos lleve a vivir la fe y el actuar frente a los problemas morales sociales de nuestro entorno y de nuestro país de una forma diferente y comprometida. Hoy creo queridos hermanos que el cristianismo que la iglesia que cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar a la sociedad al país porque creemos en la vida porque luchamos por la vida y porque queremos construir una vida para todos no solamente para algunos. Queridos hermanos todo esto lo hacemos realidad en la celebración de la Eucaristía que nos reúne junto al altar cada domingo y decimos este es el misterio de nuestra fe. No es un recuerdo menos una representación es memorial de la vida nueva que diariamente se actualiza mediante las palabras del sacerdote y que al participar de la Eucaristía en la comunión nos contagia a todos la resurrección de Jesucristo para salir de la celebración resucitados y resucitadores. La Eucaristía se debe prolongar en nuestra vida de familia en el trabajo en la participación ciudadana en las acciones políticas o sociales que desarrollamos como personas y como cristianos. la Eucaristía debe impregnar todas las acciones del hombre de fe para anunciar que Cristo es pan de vida pan partido y pan compartido para todos. Mis queridos hermanos hoy en esta celebración también como les decía al principio queremos rememorar la figura de un hombre de iglesia la figura del Beato Francisco Palau fundador de dos familias religiosas las Carmelitas Misioneras Teresianas y las Carmelitas Misioneras ambas trabajan en nuestra iglesia de Santa Cruz y hoy quieren hacer un camino para celebrar el segundo centenario del nacimiento de este hombre un hombre que vivió en momentos difíciles que vivió situaciones conflictivas pero que supo dar una respuesta de fe como iglesia que celebra la fe queremos acompañar a las hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas con nuestra oración y a estas dos familias del Carmelo para animarles en su tarea pastoral y para impulsarles a que la figura de su fundador sea el inspirador de todo su trabajo y servicio pastoral en esta iglesia de Santa Cruz de la Sierra les felicitamos les agradecemos por el trabajo que están desarrollando y les invitamos a seguir trabajando en este asisio de la Sierra de la Sierra de la Sierra Gracias.